¡Hola, hola, hola amigos! Hoy nos encontramos en Galletas Maribel Ochoa. ¡Adelante, compita! Ok, bien, ya dio la entrada mi compañero Carlos Flores. Estamos con la encargada, la dueña. ¿Me regalas tu nombre, mija? Maribel Ochoa Magaña. Bueno, ya el nombre, su nombre es el que llevan las galletas acá. Platícame un poquito desde qué año comienza usted a fabricar estas galletas. En el 2010. ¿Qué la motivó? ¿Qué le dijo? Ah, ¿sabes qué? Yo sé hacer galletas, voy a hacer galletas y voy a hacer una empresa porque ya podemos hablar de una empresa. Sí, mire, gracias a Dios aquí estamos, ya tenemos 14 años en esto, ya vamos a cumplir 14 años y pues la motivación fue, pues ahora sí que empecé como jugando, como un juego. Luego, esa galletita salió de un pie, de un pie de queso, lo que fue la costrita, de ahí de la sobrita, por decirlo, de la costrita del pie. De ahí se empezó a hacer la galletita y fue cosa como de un juego, así como que de hacerlas para mí. Y de ahí empezamos a fabricar y ahí se empezó a extender y pues ahorita, gracias a Dios, nos contactan de diferentes lugares. Guau, qué interesante. Casi siempre tiene que ver mucho la familia, los amigos, porque en algún convivio, no sé, los invitan, las prueban. Oye, ¿de dónde compré esas galletas? No, pues yo las hice. Pues ponte a vender porque están ricas y ahí empieza todo. Así es, sí, porque en realidad nunca imaginé que fuera a conocerse tanto la galleta porque fue así algo pues inesperado. Guau, qué interesante. Y de alguna manera aquí San José de Gracia se caracteriza por ello, porque muchas personas de la región venimos aquí a las tiendas, obviamente, y vemos estas galletas. Ah, ¿sabes qué? Voy a tener un cafecito en mi casa con mis amigos. Deja, voy a San José por unas galletitas de las que hacen acá. Sí, así es. Ok, veo que tiene una gran variedad, no sé si eso fue creatividad o por ahí con, a veces las abuelitas que tienen recetas y todo eso, las concentra uno y posteriormente pues ya las haces porque sí tiene una variedad enorme aquí. Sí, 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 son 29 sabores y sí, empezamos, la primera que se inició fue la de fresa, piña, nuez, y ya empezamos a sacar posteriormente más diferencia de sabores. Y bueno, siempre hay una que es la que más piden. Platícame, Maribel, ¿cuál es la que más más vendes? Nuez, glas, canela, nuez glaseada, es lo que más se vende. Ya, son esos, los polvorecitos, esos blancos, ¿no? Los blancos, los de canela y la de nuez, la que lleva la frutita de nuez. Ok, esas son las que más piden. Allá entre los sabores pues se vende muy bien, la de naranja, la de nata, fresa, también se mueve mucho. Ok, me imagino esa es la región a donde distribuyes tu producto. Sí, 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 se manda a la Ciudad de México, a Guadalajara, a Zaguayo, a Jiquilpan, a Zamora, acá para este lado de Ciudad Guzmán, para todos esos lugares. ¿Qué tan difícil ha sido tu emprendimiento? Pues no, no ha sido en realidad, cuando algo le gusta a uno yo creo que no es difícil. Ok, ¿cómo empezaste? ¿Con cuántas galletitas? Con muy poquitas, empecé en el hormito de la estufa de mi mamá. Sí, de la casa. Así es, así fue como se inició esto y pues poco a poquito ya empezamos con un hormito, ya lo fuimos comprando otro, las máquinas también, empecé con una máquina chiquitita, con una máquina muy pequeña y así, así fue como se inició. Y de alguna manera el generar empleos, porque tienes varias empleadas, ¿cuántas chicas? Porque son puras mujeres, ¿verdad? Sí, de hecho ahorita casi ya salieron la mayoría, pero en total tengo 29 personas. ¡Guau! Generación de empleo, eso es importante. Sí, sí, la verdad. Y tú como mujer emprendedora y todo esto. Sí, también hay que madrugarle mucho, es mucho madrugar, es mucha entrega, es mucho, pues en cierta, es lo más complicado. No sé si estés casada, pero el combinar a veces esto obviamente con la familia, con la cuestión personal, pues es complicado. Sí, no, no estoy casada. Ok. Solamente tengo un hijo. Entonces, no tiene tanta complicación, porque a veces sí. No, me dedico mucho al trabajo en realidad, desde que amanece hasta que anochece, o sea, desde todo el día, me levanto a las 4 de la mañana y es todo el día, trabajamos de lunes a domingo. Ok. En el tema de temporadas, a veces hay temporadas en que se vende más algo, no sé, en el caso de la galleta, no sé si es navidad o en qué fecha. Más o menos se inicia como en octubre, como de octubre a febrero, marzo, es la temporada más alta. Sí, no sé si tiene que ver con la navidad, porque obviamente para... Ah, frío. Sí, 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 sí. Con el chocolate y el café. Así es. Sí, así es. Ok. Bueno, no sé si quieras mandar algún saludo y sobre todo la ubicación en donde estás, algún teléfono para que te compren tu producto. ¿Puedes sociales? Sí, mire, mi teléfono es... el fijo es 381-53-707-43, celular es 353-105-2724. La dirección es Galeana número 12, en San José de Gracia, Michoacán. Bueno, pues ya escucharon y están viendo, es una variedad enorme y qué padre que esto comenzó, pues es casero, a fin de cuentas, es una receta casera. Es casero. Sí, porque siempre en un producto lo que lo hace valer es el material que lleve, que se respete, buenos materiales y no muy comerciales. Sí, exacto y también que es artesanal, no usamos maquinaria para fabricarlo, todo es manual, si lo observaron ahorita en el video, todo es manual, entonces eso le da un sabor muy diferente. Sí, es lo que estábamos viendo que tienes ahí a mano todo, de manera tradicional. Así es. Ok, pues ya escucharon, quien guste, a quien se le antoje y que busque este tipo de galleta ya saben en dónde, ya escucharon y lo padre pues es la forma en que se hace, que se hace de manera artesanal, si es, si es este, si conserva lo que son recetas originales y sobre todo los materiales de calidad. Sí, todo es calidad, todo es desde el inicio, desde la primera vez que se fabricó hasta la fecha, es la misma calidad, no se ha bajado absolutamente nada. Sí, porque cuando suben las cosas muchas personas lo que hacen es abaratarlos con productos ya que no son los mismos y lo que te estás consumiendo a veces pues ya más bien son químicos, en este caso esto es algo 100% original con productos de primera. Así es, correcto. Bueno, pues le agradecemos aquí a Maribel que nos haya dejado entrar aquí a su pequeña fábrica en donde se genera mucho empleo y que nos da a conocer la forma en que trabajan este producto que es casero, no deja de ser casero, muy sabroso y lo que son recetas originales, aquí no hay que para abaratar, vamos a meter esto, no, son los mismos materiales de hace muchos años, recetas de las abuelitas, entonces pues vénganse aquí, déjense venir a San José de Gracia con Maribel a comprar sus galletitas para su cafecito, su chocolate y sobre todo lo que nos platicaba, ya que se acercan las fechas a partir de octubre que hace más frío y sobre todo Navidad, Año Nuevo y todo eso y también para Días de Reyes. Así es, muchas gracias. Gracias Maribel. Gracias.